Vamos a hablar de escaleras mecánicas y pasillos rodantes que son más o menos lo mismo, unos con ángulo de subida y otros sin. Fijaos que vamos a tratar un poco un catálogo, una escalera de esta con su mecanismo la podéis ver por ejemplo en el aeropuerto de Valencia que tiene todo el mecanismo de cristal para verlo. El mecanismo está enterrado debajo, es importante porque hay que tener en cuenta que hay que hacer un foso en la parte de abajo y que en la parte de arriba lo que es el forjado tiene que ser capaz de alojar este mecanismo vale, tendremos aquí fijaos, tenemos ancho de la escalera una de ochocientos y otra de mil, se puede pedir con dos ángulos de inclinación con treinta o treinta y cinco grados y pueden salvar un desnivel mínimo de dos coma ochenta y cinco metros y uno máximo de seis metros, aquí tiene una capacidad teórica en personas hora a cero coma cinco metros por segundo, vale, que son cuatro mil ochocientos o seis mil, hay una de las cosas que se pueden pedir en una escalera mecánica es que sea de doble velocidad, esta es típica o con arranque, que esté parada y arranque cuando detecte a alguien aquí o que esté funcionando lento y vaya más rápido cuando detecte a alguien, vale, estas son las velino base y estas son las velino extra que pueden salvar hasta quince metros o seis mínimo y esta tiene dos velocidades, cero coma cinco metros por segundo y cero coma sesenta y cinco con una velocidad u otra pues cuatro mil setecientas personas o cinco mil novecientas, aquí tenéis por ejemplo lo que os decía, como hay que encajar la escalera para que el forjado la reciba bien, aquí abajo como tiene que ser el hueco con las distintas dimensiones de las, de la plataforma de llegada y de salida, de cómo está el detalle del apoyo y en función del ancho de la escalera pues que dimensiones tiene. Con respecto a los pasillos pues tenemos lo mismo, vale, este los hay hasta con un ángulo de inclinación de doce grados, cero, diez o doce grados, en estos más, estos son los básicos, pues tenemos un ancho, una altura de bala ostrada de un metro como en otro caso, ángulo de inclinación de doce grados, mínimo desinverio uno coma sesenta y cinco máximo seis y la capacidad teórica seis mil setecientas cincuenta o nueve mil, este es el típico pasillo rodante que nos vamos a encontrar por ejemplo en los hipermercados o también en aeropuertos, en Barajas hay por ejemplo. El orinoco extra que sería esto pues tenemos el de ochocientos, el de mil, el de mil doscientos, mil cuatrocientos, que cada uno va alojando más personas y tiene doble velocidad, bien, aquí veis el mecanismo igual con las poleas, etcétera. Y aquí tenéis pues el típico pasillo rodante, como encaja con el forjado, las distintas dimensiones y tal, todo esto lo encontraréis en los catálogos si alguna vez tenéis que manejarlos. Y aquí tenéis pues unas características de pasillos mecánicos de velocidad de medio metro por segundo, distintos anchos, distintos largos y la potencia de los motores. Y aquí las escaleras pues los desniveles que salvan con sus potencias, esto tendréis que ir a los catálogos de lo que haya en el momento porque probablemente esto haya mejorado bastante. Bien, con esto termino. Gracias. 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 Gracias.